Por fin bajó un poco el calor en Buenos Aires, viejo. Mejor clima imposible para disfrutar de un poco de buena música. Espero que estén muy bien, bienvenidos acá al canal, Fede Solari saludándolos. Recuerden que se pueden suscribir si quieren seguir descubriendo buena música acá en este canal. Y tal es el caso del grupo que vamos a comentar el día de hoy. Si son fanáticos de lo pútrido, si son fanáticos de lo asqueroso, de lo denso y de lo pantanoso, tienen que escuchar ya, hoy mismo, el nuevo disco de Spectral Voice. Así es, damas y caballeros, Spectral Voice, una banda de Estados Unidos que posiblemente algunos de ustedes no conozcan, yo la verdad que conocí hace muy poco, de Denver, Colorado, presenta su segundo álbum de estudio llamado Sparagmos, lanzado este 9 de febrero vía Dark Descent Records. Primer dato curioso a tener en consideración de Spectral Voice, acá tenemos a tres músicos de la renombrada banda de death metal de los últimos años, Blood Incantation. La realidad es que Spectral Voice va por un lado bastante diferente al death metal que nos presenta Blood Incantation. Spectral Voice es un death doom metal muy caverna, muy pantano, con mucha influencia de funeral doom metal, que a lo largo de este disco, de estos más o menos 45 minutos de duración que tenemos, y de cuatro canciones, sí, porque tenemos temas aletargados que se prestan a la introspección repugnante, es donde esta banda nos, digamos, exprime al 100% todas sus capacidades de hacernos sentir como que estamos en la absoluta mierda, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Spectral Voice, damas y caballeros. Bueno, segundo disco de la banda, como les dije, cuatro temas, 45 minutos, 37 segundos, e imaginen, digamos, una perfecta combinación entre los principales exponentes del funeral doom de los últimos años, y les digo cositas de Bellwitch, cositas de una banda que a mí me gusta mucho, de Estados Unidos llamada Worm, que en los últimos años viene haciendo cosas muy mala onda y muy caverna, Dream on Ending también puede ser otra ejemplificación, pero combinando todo con la fiereza y la rabia de grupos como Incantation en sus etapas más mórbidas, grupos como Hoodie Menas, que a día de hoy llevan el death doom, pero incluso quitándole por ahí un poco el elemento melódico que una banda como Hoodie Menas puede tener, y simplemente centrándose en lo más, en lo más así caverna, ¿no? Autopsy, ¿verdad? Porque esta banda te pasea perfectamente entre aquellos climas y esa distorsión y esos silencios de estar penetrándote el alma con cada nota por más o menos prolongada que se encuentre, a aquellas partes más desprolijas en donde tenemos algunos tupa-tupas así rápido, donde yo les digo que por ahí entra un poquito más esa vibra Incantation, donde tenemos un ritmo que sabemos que está acompasado, que sabemos que está bien ejecutado, pero que igual tiene ese aura de desprolijidad que nos encanta, ¿no? Y me parece que, bueno, Vi Cadaver es una... De hecho, Vi Cadaver el primer tema y Red Fist Condensing to One son dos canciones como que te presentan ideas juxtapuestas, al principio una arranca de una forma y termina de la otra, y la segunda a su vez... Bueno, no termina de la otra, pero te va presentando esos recursos de distintas maneras. Vi Cadaver, por ejemplo, un tema que se demora en iniciar unos tres minutos más o menos, empiezan a sumarse capas y capas de instrumentación, no sé, de cositas que van entrando de a poco, para que, bueno, luego ingrese la banda en su totalidad. El que está a cargo de las voces E. Wendler, está acá Eli Wendler también. Este, bueno, es el único de los cuatro músicos de Spectral Voice que no forma parte de Blood Incantation, por ejemplo. Y, o sea, como va mutando la canción con ese bajo pútrido, con esas atmósferas bien claustrofóbicas y densas y opresivas que te plantea Spectral Voice, son como pequeños pasitos, pequeños escaloncitos que la banda te va colocando en el camino para que luego, bueno, haya una suerte de resquebrajadura en la canción, una especie de parón, y entremos a un ritmo ya más como vívido, ¿no? Este, más acompasado, como dije, más violento, si se quiere, y que, bueno, justamente logra ese impacto, ese impacto, perdón, de juxtaponer las ideas. Las bandas de Funeral Doom que logran transmitir esos silencios tan efectivamente, creo que son grupos a los cuales, digo, deberían consagrarse en el Olimpo este tipo de bandas, y por ahí a veces me veo un poco snob, digo, recomendando estos grupos y diciendo que, o sea, son los que realmente me incomodan y me llegan y me hacen sentir cosas que por ahí a día de hoy otros géneros musicales, sí me hacen sentir, pero no a tal nivel, es que el Death Doom, y cuando tiene mucha inclinación, Funeral Doom también, logra transmitir muchas emociones en una misma pieza, ¿no? Porque son temas largos, porque son temas que tienen mucho cambio, son temas en los cuales se aprecian fervientemente los silencios, o sea, como el final de Death's Nail Rings in Eternity, por ejemplo, que es como un minuto y medio de silencio que se va apagando, como con distintos efectos de sonido, con, bueno, jugueteos de guitarras, ¿no? Que juegas juegos con los volúmenes, verdaderamente es una cosa zarpada, ¿no? Y bueno, la portada de este disco, o sea, háblenme de incomodidad, ¿no? Unas calaveras, digamos, colgadas de unas ramas, todas hechas mierda, en descomposición, no sé qué carajo está pasando ahí, pero, bueno, es una imagen que se ve tan real, se ve tan, se ve tan, tan viva, ¿no? Que justamente, no sé, acompaña perfectamente el estado de descomposición que tiene la música de Spectral Voice, ¿no? C-New Sensor, que es el tema más cortito del disco, es el tercero, por ahí es el que tiene los momentos más metaleros, si se quiere, hay una buena pluralidad de ritmos, más juguetes con el doble bombo, ritmos donde se va liderando a medio tempo con el ride, ¿no? Que también se sienten muy bien, y hay momentos en los cuales, digo, las voces pasan de una voz bien podre y bien funeraria a algunas voces por ahí, como, no quiero decir eclesiásticas, pero más como voladoras y abiertas, que, digo, siguen logrando transmitirte variedad de climas en este disco que no cesan de incomodarte, ¿no? ¿Cuál es el punto positivo que yo le encuentro a Spectral Voice? Que, digo, muchos discos de Funeral Doom, también por lo cual cuesta entrarles, es que duran una hora, una hora y veinte, una hora y media, incluso en algunos casos. Este es un trabajo de cuatro canciones, 45 minutos, que sí, es denso, o sea, si no están acostumbrados al género, es muy posible que, o una de dos, o se aburran, o que simplemente les disguste y lo quieran quitar, y por ahí escuchar algo un poquito más convencional, y yo lo entiendo perfectamente, porque mi forma de acercarme a este tipo de doom metal antes era parecida, ¿no? Pero realmente a día de hoy, digo, es un género que, cuando está bien hecho, todos los climas me transmiten una sensación de malestar, pero a su vez de disfrute. Como digo, uno aprende un poco más a apreciar los silencios en la música, a no estar todo el tiempo esperando que caiga un ritmo metalero extremo, ¿viste? Este rápido, groove, o sea, no, te tomás el tiempo, en que cómo golpea cada platillazo, lo que tarda en caer ese golpe de hi-hat, y lo que tarda en penetrarte ese otro redoblante, es una cosa que creo que solo géneros como este logran transmitir. A mí, el disco de Spectral Voice me encantó. Sin lugar a dudas, lo mejor que he escuchado en febrero hasta ahora. Hay otro que dentro de poquito seguramente voy a hablar de él, no, no es el de Hulder, es otro, pero la verdad, Spectral Voice, discaso carajo. 9 sobre 10 para Sparagmos de Spectral Voice, la verdad, poquito hay nada que decir. De hecho, le pongo un 9 porque aún estamos muy temprano en el año, y bueno, no sé, capaz de acá un tiempito llegue un al que le pongo un 9.50, un 10, ¿no? Pero, por lo pronto, no sé, si tuviésemos ya que hacer el tier list del mes de febrero, les garantizo que este se va a ir a la S, sin escalas, y por ahí tenga alguno que otro que lo supere, pero, por lo pronto, este álbum me ha dejado, me ha dejado boquiabierto. Así que, lo recomiendo mucho, vayan a darle una chequeada si pueden hacerlo. Por mi parte, eso fue todo, y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima, un saludo. Chau, chau.